Hola, hola, muy buenos días familia, buenos días, aquí andamos, miren, aquí hoy es día sábado y son las 8.56, 8.56 de la mañana ya, y aquí ando ya tempranito, ya me tomé en la mañanita un cafecito y me calenté un tamal, porque ayer viernes, no, el jueves, el jueves fuimos a los tamales ahí con la señora Angel y nos abraron y ayer yo me llevé de lonche esos tamales y ahorita me calenté un tamal con un cafecito, así que ya desayunamos y aquí tengo la cocina, mucho traste sucio, porque ayer no lavé trastes, tengo bien sucio aquí, miren, tengo mucho regadero, mucho tiradero, voy a limpiar ahorita y la lavadora se escucha el ruido, es la lavadora que está lavando, es la lavadora que está haciendo ruido, pero sí familia, buenos días, buenos días, aquí andamos, aquí andamos listos para empezar un nuevo día, un día sabadito tan hermoso, está nublado afuera, está bien nublado, pareciera que va a llover, pero no sé, ¿qué pasa peluche? ¿qué? ven acá, peluche está llorando, si oyen un pulgidito es peluche, lo que pasa es que como tiene su, su botecito ahí arriba de lo que le damos premios, aquí andamos, ya lo que le damos los premios para cuando sale ese pipí, acaba de entrar y no le he dado y por eso llora, porque me está pidiendo, pero, así es familia, buenos días, bienvenidos a otro nuevo vlog, otro nuevo videíto, vamos a ver qué les ponemos el día de hoy, no tengo, bueno, así tengo planeado todo el día ya, más bien dicho, este, tengo aquí un, que voy a hacer un agua de horchata, miren, aquí está el arroz con la canela ya, y esto nos puse a remojar desde anoche, ya tiene toda la noche ahí remojando, ahorita voy a quitar todos estos trastes, ya son limpios y me voy a poner a lavar los trastes que tengo, a limpiar todo aquí, a limpiar allá, tengo que limpiar la mesa, tengo que limpiar mi cuarto, los baños los dejé ya con cloro, ahorita, bueno, no es cloro, es un spray que venden, que es para echarles a, para lavar, las tazas, los toilets, las tinas, todo eso, entonces, este, ya les sprayé y huele bastante a cloro, es como, como tiene cloro, pero también huele como a, es como de, de un olor muy bonito, huele a bonito, huele muy bonito, me gusta el olor, pero, pero, peruche, miren el peruche, eh, le voy a dar su trip a que no estoy llorando, es que lo tiene ahí arriba del refrigerador, y siempre está llorando como quiere que quede, si no le doy, se pone llorando, hasta que no le damos, no se queda calladito, así que ya mejor le di, le voy a ponerme a recoger todo, ayer compré ese sazón y nada más lo había puesto ahí en la estufa, pero, bueno, anoche, porque anoche que llegué, este, fuimos ya anoche a traer unas cosas, ayer a la tienda hispana y me traje este, no, fue el jueves, el jueves que fuimos a los tamales, me traje este sazón y nada más lo, lo puse ahí a la carrera, porque, pues ya me iba a trabajar en la mañana, ya había quedado aquí, pero, este sazón está bien rico, eh, bien sabroso para la carne asada, le voy a poner líquido a la estufa, no está muy sucia, la acabo de lavar, pero antes de que se le empiece a hacer más, porque si la voy dejando, se le hace un montón, porque como les digo que, este, yo cocino y, pues, aparte siempre tenemos un comadito aquí, porque, pues, hago tortillas o así, este, hacemos huevos ahí, entonces, como que se ensucia bien rápido, y, entonces, le voy a poner este líquido, para limpiarla un poco. Miren, ese que uso yo para mi estufa, la dejo un rato y ya después nada más la limpio, la limpio, no tengo que tallarla con nada, solamente la limpio y ya, y miren, ayer, nos compramos, sigo con ayer, el jueves, que fuimos a los tamales y entramos a la tienda hispana a comprar unas cosas, nos compramos un mamey y estaba tan rico ese mamey, ay, Dios mío, nos salió a 10 dólares el mamey, no estaba muy grande, ¿verdad? Pero valió la pena, valió la pena porque salió tan rico como no tienen ni idea, bien dulce, bien, este, muy sabroso, la verdad, bien maduro, bien bonito. Ya estaban naciendo y cuando lo quité del mamey, se le quebró la, esta que iban naciendo y lo voy a plantar a ver si, si vuelve a nacer, a ver qué. Por lo tanto, aquí lo voy a poner y me voy a poner a lavar los trastes. R.H. Tom El Marra Ese cuerpo mujer Mira como lo mueves Ya terminé de lavar los trastes, voy a limpiar la estufa ya. Digo que no estaba muy sucia, así que no necesita mucho tiempo. R.H. Tom Aquí ando en mi cuarto, miren, ya casi termino de limpiar, familia. Ya casi, ya casi, miren, boteé todo otra vez. Volví a poner el mueblecito ahí, no quería ya ponerlo ahí, pero lo volví a poner por las plantas, porque en ese banquito solamente me cabía la pura dama de noche. Entonces, este, tuve que ponerlo ahí para poner el otro cactus. Y tuve que cambiar todo porque no me gustó. Se acuerdan que había puesto la cama ahí donde está el mueble y los mueblecitos ahí al lado. No me gustó porque le digo al gallito que yo me gusta despertar y ver la claridad de afuera. Y ahí me sentía con la cara hacia acá, hacia acá donde está la cama y no me gustaba. Le digo, ay, no, no. Y la había puesto así porque él me dijo que así, que a él le gustaba así, pero a mí no me gustó. Me sentía como, digo, ¿sabes qué? Me siento como con las, como con las patas, como con la cabeza colgada. Me siento como al revés. Le digo, no, no, no me siento bien. Y así estuve unas noches, pero de verdad que senté que no dormía nada a gusto. Entonces, cambié todo al revés. Lo puse igual, pero al revés. Puse la cama aquí así, al revés, así. Ahora, pues, vamos a estar viendo que cuando despertemos podamos ver la claridad de las ventanas porque es lo que a mí me gusta, mirar rápido el sol, estar viendo cómo se mueven los árboles allá afuera. Cuando está haciendo airecito, cuando me despierto, como sábados y domingos que me amanezco en mi cama. Me gusta mirar para afuera. Así que no, no me gustó como la habíamos puesto y volví a ponerlos así. Y así quedó. Ahí está el mueblecito del gallito y ahí en el otro lado está el mío. Ahora sí quedaron pegados a la cama y pues sí, ahora sí me gustó. Así sí me gusta. No como estaba antes ni tampoco como estaba así, pero ahora va a estar así. Así. Así quedó, miren. Así desde que entremos aquí, entrando, se va a ver así. Diferente. Y así quedó mi cuarto. Y el closet ya está listo también para darle una buena trapeadita. Mi baño también ya lo limpie. Ya lavé todo, ya está todo limpio. Ya nada más voy a dar una buena mapeadita. Pero el cuarto y el baño ya está listo. La cocina también. Pero voy aspirando. Ahorita voy a aspirar lo que es este. Aquí el pasillo. El baño este. También ya lo limpie el cuate, ¿ok? Miren. Así lo limpie el cuatito. Y este es el espejito que compramos, que le compramos aquí. Miren. Este es así. Y así. Ahí tiene para que él ponga sus cosas. Porque no tenía. Le tiré el otro mueblecito que tenía aquí. Y trae estas canastitas aquí para poner cosillas también. Y aquí tiene así, miren. Ahí tiene uno, un jabón para lavar manos. Aquí está. Y aquí, la tienda de bañar. Y tiré el mueble que estaba aquí, que ocupaba mucho espacio. Y así está su... Así está el bañito de aquí del pasillo. Limpio también ya nada más. Voy a aspirar. Ahorita voy a venir a aspirar todo aquí el baño. El pasillo este. Voy a aspirar el pasillo. Y ya me voy para allá, para la sala. La cocina ya la limpie, como ven. La cocina ya lavé todos los trastes. Ya limpie la estufa también. Miren, ya no hay nada... No hay nada sucio ya. Aquí tengo mi cable y mi cargador. Pero ya lavé todos los trastes. Ya dejé limpio. Les digo, estoy remojando aquí arroz y canela para hacerle un agua de horchata a Dolores. Que es cumpleaños hoy de Johanna. Así que... Así que doy ya mi estufa limpia. Esto de aquí ya no se le quita. No sé por qué se manchó así de feo. No se quita, no entiendo. Lo va a hacer porque es en la que más cocino. Pienso que es por eso. Y ahorita me trajo el Héctor las cosas para el agua de horchata. Miren, azúcar. Leche evaporada y leche condensada. Voy a usar leche evaporada. Y leche condensada. ¡Uy! Leche condensada de esta. Esa es la que me trajo él. Y eso es lo que voy a hacer. Y aquí me trajo el azúcar con la canela y el arroz. Pero ya más al rato, ya más tardecito. Así que ahorita me voy a poner a aspirar todos los... Aquí es donde me falta. Me falta aspirar el piso. Poner las aguas en su lugar. Estoy poniendo eso. Lave todos los tapetes. Ahí ya los tengo en la silla. Ahorita que termine de trapear los voy a poner. De mapear. Voy a seguir aspirando y ya luego les sigo mostrando cómo queda. Ya terminé de limpiar, miren. Ya quedó bien trapedito todo. Bien aspirado. Aquí también la cocina. Así quedó. Bien limpio ya. Bien limpiecito los pisos. Aquí también todo. Ya terminado. Miren qué bonito se ve. Bien limpio. Bien limpiecito todo. Y así quedó. Bien limpio. Bien limpio. Y así quedó. Miren esta es una de las flores que las albías tiraron allá afuera. Y la traje aquí para que se secara porque huele bien bonito. Ay huele bien rico. Esta si es bien aromatizada. Bien aperfumada pues. El gallito anda limpiando la troca. Allá en el gallito, miren. Así quedó el cercado atrás. Nos falta tirar esa caja negra. Y toda esa basura la vamos a tirar. Y va a quedar todo el espacio libre. Miren ya terminé el agua de horchata. Ay disculpen que ya no les grabé. Pero ya se me hizo tarde y ando a las carreras. Ya está aquí. Bueno, esta es lo que es la pulpa, ok. Esto no es todavía el agua completa. Allá en la fiesta la muchacha le va a poner el agua y el hielo. Yo voy a pasar a llevarle el hielo. Pero aquí ya. Esto está muy dulce porque esto es la pulpa que es. Aquí le preparé un vasito al cuate, miren. Así quedó ya preparada. Esta si está lista ya. Así queda. Miren cuánta canela. Lleva mucha canela porque como es canela que yo le licué. Pues queda bien sabrosa. Y así quedó. De esta le puse ocho, ocho de estas lecheras condensadas, leches condensadas y ocho evaporadas. Y le puse lo que es el extracto de vainilla y azúcar. Eso pues es al gusto de cada quien. La vainilla tienen que tantearse una cucharadita dependiendo de la cantidad de agua. Pero lleva lechera, leche evaporada, canela y arroz. Los puse remojando desde ayer en la noche. El arroz y la canela se ponen a remojar para que se licúen bien. Y ahora más el extracto de la vainilla y se prepara con el azúcar y el agua. Y los hielitos y queda lista. Y así es como quedó. Bien rica. Ahí anda gallito, bien relajado. Gracias a Dios, bien a gusto esta tardecita de día lunes. Bien cansadito, pero bien a gusto, papá. Bien relajado, era nomás. Ya terminaste tu cerca bien, ya limpiamos bien. Gracias a Dios, gracias a Dios que estamos bien privaditos aquí adentro, era. Y el gallito está en esa hamaca. Y yo estoy aquí en esta, aquí estoy, bien relajada, miren. Aquí estoy, nada más que le digo al gallito que este... Estamos oyendo cantando a los pajaritos. Le digo y hasta da sueño. Y hasta me quiero quedar dormido. Pero ya nos vamos a ir para adentro. Está bien relajado aquí, miren, aquí estamos. Nomás que yo me acosté con la cabeza para acá y el gallito me acostó con la cabeza para allá. Aquí anda Rambito, ven por acá Rambito, por este lado. Por acá, Rambito, por acá. Aquí anda Rambito, miren. Como siempre. Peluche se cansó y se fue para adentro. Pero sí aquí estamos, miren, ahí está el gallito y aquí estoy yo. Yo puedo agarrar la... Puedo agarrar la hamaca del gallito y me puedo mecer de aquí de él, miren. Y lo mezco a él también. Ay, se escucha el cantar de los pajaritos. Pero bien, es como si tuvieras una música relajante aquí. Porque oyes el cantar de los pajaritos. Estás en la hamaca, el clima bien fresquecito. Sí. La verdad que el clima está bien rico, ¿verdad? Bien bueno el clima. Miren, les voy a mostrar para allá, para arriba a los pinos, ¿ok? Miren, así como estamos aquí en la hamaca, mirando para allá, para los pinos. Le digo a Héctor, oh my God, se ve bien altos y bien llenos de bolas. Le digo, parece que nos cayeran las bolas encima. Miren cómo se ve. Oye, hace un rato cayó una y le digo a la madre que parece que cayó un mango. Ah, sí me dijiste. Pero así estamos aquí abajo de los pinos. Miren, qué hermoso. Por eso les digo yo que sí son bonitos los pinos también, pero... Tienen sus buenas y tienen sus malas, pero sí, miren qué hermosura aquí. Pura naturaleza. Hoy los pajaritos, oigan. Y así se ve desde acá de abajo, familia. Pura hermosura, así es. Pues sí, familia. Y buenas tardes, aquí estamos. Hoy es día, ¿qué día hiciste? Es día lunes, iniciamos la semanita de trabajo. Y como salí bien cansado, le dije a la madre que vinieramos a poner las hamacas aquí para relajarnos. Y ya me estaba quedando dormido, pero ya se me quiere ir la madre. Porque parece que les digo yo que como traje unas cositas, paseé a la tienda y tengo que ir a arreglarlas. Y aparte tengo que ir a ver qué vamos a hacer de lonche para mañana. Ya saben que hay que ir a trabajar. Esta hamaca nos la trajo mi suegra. Esta grandota. Y dijo que era para que nos acostáramos ahí los dos, pero... Digo, agarrito, que me da miedo caernos los dos juntos porque las... Bueno, no, la cuerda está bien gruesa, ¿verdad? Pero digo, no vamos a caber. ¿Y esa chiquita dónde la compraste? Esta la mandó también tu mamá con... Creo que con Cidilo. Para que con Cidilo. La vez que nos trajo el cazo, esa vez la trajo esta. Sí, esta la mandó. Bueno, aquí esperamos a mi primo Cidilo para hacerle unas carnitas en el tazo. Ándale. Cuando venga para acá le voy a matar unos cuchis. Ari, tienes que un chivo. No, pues las carnitas tenemos que las haga de chivo. Y vamos a hacer de puerco. Pues sí, va. Ahí se vea tu ruido porque el vecino... Nos estábamos relajando bien bonito y el vecino se le ocurrió ponerse a cortar la yarda. Y estamos pensando qué vamos a hacer de comer para la graduación de mi nena. La que ya se va a graduar de, gracias a Dios, de asistente de doctor y su high school. Sí, las dos. Asistente de doctor y high school. Las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Y pues sí, ya está muy bien bonito aquí con nuestra cerca. De verdad que se siente bien bonito porque estamos bien privados. Y pues muchos saluditos para todos. Saluditos para Rosalba Hernández allá en Tamaulipas que cumplió años el 20 de este mes. Pero yo estaba segura que lo había grabado y que tenía el video, pero no. Se me olvidó. Ay, mi cabeza. Pero muchas felicidades a ella, allá en Tamaulipas, a sus hijos, a sus nietecitos. Y a todas ustedes, a toda la familia que nos ve de todos lados. ¿Verdad, gallito? Para toda la familia de Panamá, de Guatemala, del Salvador, Honduras, Nicaragua, México. España y este... España, Italia, Argentina. Argentina, allá en Argentina y a todos lados. Argentina, se acordó la madre de... ¿Cómo? La señora Viviana Noemi, nuestra amiguita. Saluditos para todos. Para María Carmen Iriarte García, para Dulce y Mía Blos, para todos ellos, toda la familia también. Para todos, para todos. Saluditos para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros ya no vamos para adentro. Bueno, gallito a lo mejor se queda ahí o ya me voy porque tengo cosas que hacer. Ya me voy yo también porque no he comido nada y traigo hambre. Porque el día de hoy me comió una ensalada nada más. Así es. Van a ser las 8 ya. Ya no vamos para adentro, familia. Nos vemos. Hola, mi kitty. Oh, tú siempre tienes sueño. Mira. Este kitty siempre tiene sueño, él. Ay, mi kitty está más bello. Ay, mi kitty. El animal más relajado del mundo. Mi kitty lo quiero mucho. Y hubo una persona que dijo ahí que primero lo insulté solo porque le dije, wey, ¿tú crees? Pues para qué le dije, wey, no le digas. Es que yo dije, y este wey, es que como yo estaba grabando al gallito y nomás de pronto se subió y le digo, y este wey, ¿dónde anda? Pero es una palabra que yo digo para mí no es mala, ¿ok? Yo quiero mucho a mi kitty. No es mala. Yo quiero mucho a mi kitty. No se, no se, no se alarmen. No se alarmen. Si no lo quisiera ni lo cuidara, pero lo cuido tanto. A mi kitty ahí está el gallito hasta, hasta nos echamos pleito con el gallito porque a veces él dice que no lo deje entrar y le digo, no, hay que, que se meta porque él es mi consentido. Y la tira, le digo, ay, kitty. Y ahorita ya tenemos una cita, de veras la otra vez les iba a decir. Este, tenemos una cita para operarlo porque no me gusta que se me vaya por allá y a veces se me pierde hasta por dos días. Y luego el otro día vino bañado de sangre, pero bañado, bañado, bien han visto cómo venía. Y yo me asusté tanto, tanto, míralo, tiene puro sueño. Y pensé que él venía herido y no, él había herido a otro gato. Es bien agresivo, ¿verdad esto? Sí, se peleó con otro gato negro que pasa aquí. Pero es bien agresivo, él no sabe jugar, juega bien pesado con uno, nos muerde, nos rasguña. Pero, este, dicen que ya ha operado, ya se les quita un poquito eso. Así que, no, amiguita, no te preocupes, no, no, este, no insulto a mi gatito. ¿Verdad que no, mi kitty? Es mi bebé. ¡Mi kitty! ¡Mi kitty tan bello! No, sí lo cuido mucho a mi kitty. Ya lo vamos a operar primero Dios para que no se vaya por allá y no se ande peleando con los gatos. Miren, también soñoliento él. ¡Bye, kitty! ¡Bye, mi kitty! Buenas tardes, familia. Miren, aquí estoy en la casa. Está sol bien caliente, salí a echarle agua a las plantas, pero está calientísimo, ya me voy para adentro. Bueno, ya es la una, por eso está caliente. Vine a echarle agua a las plantas, bueno, ya tengo un ratito que les puse agua, nada más que estaba ya en la, ya tiene rato, nada más que estaba en la hamaca. Pero les iba a mostrar cómo vemos esto, miren. El gallito quiere que así ponga los rosales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Porque de por si aquí este lugar era para eso, para poner puros rosales. Entonces el gallito me dice que así, que así se ve bonito. Falta que floree este de aquí. Este es morado, el de aquí. Este es moradito y quiero que floree para ver cómo se va a ver. Pero, ¿cómo ven? Y ya luego pondría ahí otro color, algún blanco en ese lado de ahí. Quiero poner un blanco. Pero aquí quiero llenar de rosales todo este lugar. Y, ¿cómo ven ustedes? ¿Se ve bonito o no? Miren, así están. Miren, ya esta ya abrió, ya está abriendo las rosas. Están tan grandes, familia. Miren, esto, esta flor está más grande que mi mano. Está mucho más grande. Mi mano es pequeña, pero esta flor está más grande, miren. Está tan hermosa. Esa todavía no acaba de abrir, todavía le falta. Pero estas también están igual de grandes que aquella. Bien bonita. Y esa también. Ya se están muriendo. Esta ya tiene muchos días que las traen. Pero qué hermosa, miren. Está hermosa. Y esta también. También son grandes. No mucho, pero sí son grandecitas. Están bien chinitas. Están bien hermosas, miren. Y el amarillo. Oh, my God. Miren el amarillo. Está tan hermoso. Y está bien caliente. Ya me voy para adentro. Además quería mostrarles qué grandes están las rosas. Y esta también es muy grande. Esta todavía no abre. Apenas va a empezar a abrir. Y esta es la única que dejaron las ardillas. Pero está hermosa también. Ay, sí, sí huele. Yo pensaba que no olía. Pero sí huele. Huele bonito. Así que ahí me comentan qué les parece. Si está bien poner ahí ese que está ahí. Ahí pondría algún blanco. Creo que un blanco y un amarillito estaría bien. Un amarillo más clarito. Y así como van. Ya pues pondría más rosales para acá. Quiero poner más rosales. Y llenar aquí de rosales. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Se ve hermoso, familia, hermoso. Hola, hola. Buenas tardes, familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Aquí andamos haciendo de todo. Haciendo de todo. Ando aquí. Buenas tardes, familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Así es, familia. Y aquí ando preparando una rica barbacoa de carne de res. Y cociendo unos chilitos, unos tomatillos, unos jitomates rojos. Para hacer una salsita con mucho cilantro. Que me encanta a mí con cilantro. Y aquí tengo unos limones para los la barbacoa. Porque a mis hijos les gusta ponerle limoncitos. Si se hacen caquitos, le ponen limoncito. Voy a hacer un pico de gallo también. Tengo muchos aguacates aquí. Ya están bien maduros todos. Bien, bien maduros los voy a sacar porque no se van a madurar más ahí. Espero que todos se encuentren bien. Que Dios me los bendiga a todos. Donde quiera que lo estén mirando o en cualquier parte. Dejen saco esto porque si no se me van a recocer. Y ya saben que bien recocido se amarga la salsa. Cuando son tomatillos, si se cocen mucho, se amarga. Así que lo voy a sacar ya. Ya están bien cociditos. El jitomate también ya está bien cocido. Solo voy a dejar el chile verde un poquito más. Y esto ya está, miren. Bien cocidos. Ya están bien cociditos. Y mi carne de res la puse como a las 3. No tiene mucho tiempo la duble. Pero de esta voy a menear. Uy, yo voto para todos los lados. Ya está casi, ya casi se está cociendo, eh. Ya se siente más blandita. Sí, ya, ya casi está. Ya le voy a bajar yo creo para que se cocine más a fuego lento. Aquí está mi carne. Una rica barbacoa de res. Los tomatillos. Un jitomate nada más le voy a poner. Y chiles verdes, cilantro y ajo para la salsa. Esta carne solamente se pica un poco y se hacen unos taquitos y eso es lo que van a comer. A mi cuate le gustan mucho las quesavirias. Entonces, este, tal vez le hago unas quesavirias con carne y queso. Y eso es lo que le voy a hacer a él. Y miren lo que tengo aquí, ¿ok? Le voy a mostrar lo que tengo aquí. Aquí ya tengo bien lavaditos los jitomates. Un chile verde. La cebolla para el pico de gallo. Le voy a poner aguacate y cilantro. Aquí tengo jícama. Digo jícama. Tengo piña. Pele una, miren. Pele una piña, un melón y una papaya. Porque ya estaban pasándose de maduro. Ya la piña está bien, bien buena de madura. La papaya está bien rica también. Las tres salieron bien buenas. Pero ahorita le voy a preparar un agua de piña y un agua de melón. Al cuate le encanta la de piña y al Héctor le encanta la de melón. Entonces ahorita le voy a hacer su agua fresca. Y la papaya pues es para comérsela así. Entonces familia, antes de ponerle a hacer el pico de gallo. Voy a poner todo para acá. Lo que es para el pico de gallo. Y antes de eso me voy a poner a preparar el agua fresca. Aquí voy a preparar la de piña. Ay, disculpen el ruido, ¿eh? Pero es que tengo prendida la, esta que jala el humo. Porque si no se pone muy, muy caliente aquí, muy fuerte. Le voy a hacer la de piña. Bueno. Le voy a poner el agua aquí. Ya está la piña, ¿ok? Entonces, esta la voy a poner aquí en esta jarra. La voy a meñar bien para meñarle el azúcar que tiene abajo. Que no se quede sentada. Y aquí está ya. Este es el agua de piña. Ya está bien, bien rica y preparada. La voy a poner así del lado que esté tapada. Porque como ven hay muchas moscas. Para hacer ahora la de melón. Ya le puse el azúcar, ¿eh? Voy a probarla a ver cómo se siente de dulce. Para ponerle los hielitos. Ya está buena. Le voy a poner los hielitos. Ya está bien. Miren, voy a cortar un pedacito de aluminio de aquí. Porque las moscas andan muy bien aquí. Voy a ponerle. Es que esta no tapa aquí. Esta queda abierta. Entonces, le voy a poner este pedacito de aluminio aquí. Para que no quede abierto. Porque hay las moscas. Las moscas. No hay olas solas con ellos. Miren. Así queda tapadito. Para que no se le meta. La papaya y el melón aquí lo voy a dejar. Porque eso, pues, el gallito va a querer comer, ¿verdad? La piña la metí a Redling. Porque esa le gusta amele fría. Y este gallito luego dice que sus dientes no le sirven. Que las lima lo frío. Y entonces la voy a dejar así. Para que se las coma no muy frías. Y aquí la voy a dejar así. Como quiera. Les digo, pues. Ya las tapé. Porque si hay mucha mosca. Ahora voy a hacer la salsita. La salsa verde. Ya estoy preparando la salsa, ¿eh? Ya tengo aquí el cilantro. Tres chiles verdes. Le voy a poner los tomatillos y el jitomate. Siempre le pongo un jitomate para que no salga tan agrio. Dependiendo, ¿eh? Si le pongo tantos jitomates, le pongo tantos. Si le pongo ciertos tomatillos, pues un jitomate o dos jitomates. Dependiendo. Pero este, ahorita le voy a poner un jitomate nada más. Y la voy a probar si le falta picocito. Ahí tengo otro chile verde. Ya le puse sal también. Ya le puse la sal y el cilantro y un pedacito de ajo. Un poquito. A ver, no le quise poner mucho porque los dientes de ajo están bien grandotes. Así quedó mi agua aquí de piña. Nada más que pues está espumosa y aquí está la de melón. Aquí está la salsita verde. Miren. Bien rica. Y la carne. Ya casi está. Es carne. Es barbacoa de res. Es barbacoa. Ahorita voy a hacer un pico de gallo ahí. Les digo, ya esto ya está todo lavadito. Así que ahorita voy a preparar rapidito mi pico de gallo. Ya van a ver. La cebolla. Y el chile. No creo que se lo eche todo porque no quiero que toque mucho. Voy a ver hasta cómo se siente. Aquí lo voy a poner. Y ahora sí lo voy a picar bien picadito. Ya está el cilantro. Se lo voy a poner. A mí me encanta con mucho cilantro, eh. Bien rico. Ahora sí ya terminé, familia. Aquí al pico de gallo. Hice bien poquito, eh. Nada más para gallito y para mí porque a estos niños no les gusta. Pero aquí al pico de gallo, ahorita que ya vayamos a comer con el gallito, le voy a poner el aguacate. Y le voy a exprimir un poquito de limón. Y le voy a poner sal. Ahorita sí lo voy a dejar. Aquí voy a poner las carras de agua. Ahorita no las voy a batir hasta que lleguen ellos. Ya no van a tardar porque ya son las cinco. Ya faltan dos minutos para cinco. Ya casi van a llegar. Así que voy a descansar un ratito porque no he descansado nada. Y pues no lo voy a tapar bien con tapadera porque ahorita ya van a llegar, ¿verdad? Ya vienen el camino. Aquí voy a dejar el aguacate limpio. Bueno, listo. Ya voy a dar los otros aguacates. Los limones también en el refri. Aquí tengo el melón bien tapadito, la papaya. Ya está bien, bien cocidita. Bien cocida. Así que lo voy a dejar ahí a fuego lento para que se le consuma el chilito, que se espese más. Que se haga más enchiladita. Y así quedaron, miren. Mi pico de gallo, mi salsita verde. Les digo, les falta el aguacate, les falta limoncito y sal. Mis aguas frescas, mi melón. Ya lavé los trastes. Y aquí tengo las cáscaras que aparté de piña, papaya y melón. Se las voy a ir a poner a mi ciruelo. Para que le ayude de abono. Y aquí ando ya, familia. Ya terminé, ya terminé con todo lo que estaba haciendo. Muchas cosas, sí sé. Y miren, familia. Hoy es día. Es jueves hoy. Ando toda greñuela. Miren. Me había venido para acá, para afuera. Porque me quería ir a sentar a las hamacas. Pero miren. Miren, aquí ando ya acompañada de mi gatito. Mi penduche. Y mi rambito, que se está relajando ahí, miren. Él bien relajado, ¿sí ven? Ahí se está relajando, eh. De volcándose ahí en la tierrita. Está caliente el sol, pero está haciendo airecito. Ahí se ve cómo se hace el airecito, miren. Se mueven las ramitas. Entonces no está así que, digamos, súper caliente. Solo que se ponga uno bien directo al sol, ¿verdad? Pero en las sombras se siente muy bonito. Y según yo venía a las hamacas, pega mucho el sol todavía. Entonces no me puedo acostar en las hamacas. Hasta que ya el sol baja más. Creo que es muy temprano. Entonces le digo al gallito que tenemos que buscar un lugar más asombroso. Porque ahí se pega mucho el sol. Todo el día. Todo el día pega el sol. Entonces le digo que voy a buscar un lugar diferente para cambiarlas. Y así es como quedó acá adentro, familia, de ahora que cerramos. Así quedó ahí. Bien cerradito. Pero miren, les voy a mostrar algo. Esta piedra que pusimos aquí, la teníamos aquí antes. Y es porque ahí a veces cuando el gallito, no crean, pues no les mostramos todo, ¿verdad? Pero el gallito ahí ha lavado mojarras. Entonces estaba allá y estaba más bajito. Lo pusimos aquí y más alto. Aquí está más alto porque aquí el gallito cuando lava mojarras, a veces nos pega la locura y nos vamos a pescar. O a veces el gallito compra mojarras y con las que compramos nos las venden con la caspa. Entonces él aquí me las lava y ahí nomás las de fuego bien adentro. Aquí ya no maja la manguera. La manguera está aquí afuerita. Entonces lo que abrió más fue de esta piedra. Para allá no es mucho lo que abrió más, pero se ve la diferencia de lo poquito que abrió. Que según me querría sentar allá la maca, pero está muy caliente. Y pues ya cociné. Como ven, ya tengo la carne bien cocidita, bien rica quedó, pero bien sabrosa. Ya la probé. Está bien buena de sal y de picocito. Y el pico de gallo también quedó muy bueno. Este, y eso que le falta todavía lo que le va a dar de mero punto. La salsa quedó muy rica. Las aguas frescas también. La papaya salió muy sabrosa, bien dulce. El melón también. También la piña. Todo salió muy rico. La parte que está afuera y un hambre también que traigo por el mismo calor que la madre me hizo. Unos tacos de barbacoa. Y el agüita de melón. Y agua de melón con pico de gallo. No, hombre. Están. Delicioso, ¿verdad? Super bueno. Provechitos para todos. Bendiciones. Come gallita. Aquí están mis dos taquitos. Miren. Dos me dice. Ahorita me voy a poner salsita. Ya le puse pico de gallo. Y aquí está mi agua de melón. Bien rico. Y provechitos familia. Aprovechito a todos. Yo digo. Aquí estamos en la maca, familia. Miren. Ya terminamos con el gallito de comer. ¿Qué te parecieron los taquitos? Todos estaban bien sabrosos. Pero le digo a la madre que me siento muy lleno ahorita para acostarme en la maca. Lo que pasa es que todavía está pegando el sol ahí un del gallito sentado. Si se acuesta no le pega. Pero sentado sí le pega. Pero no se puede acostar porque está muy lleno. Sí me siento bien lleno. Ajá. Así que hazte para allá para la sombra. O traigo la silla y ponte en la sombra. Sí me chicharrón. Sí, sí. Se puede voltear la boca. Pues sí familia. Estuvieron muy ricos los tacos. Y le digo a gallito que mañana voy a pasar por la tierra para plantar los rosales. Como ven ya les mostré cómo voy a poner los rosales ahí. Va a quedar muy bonito. Y se ven marchitos ahora. Ay ahorita calentó eso mucho. Si les mostraran las flores cómo se tostaron. Es el primer día que se pone a 95 el día de hoy y sí estuvo bien caliente. Muy caliente. A 95 estaba. Se tostaron las flores familia. Bien tostadas. Hágan de cuentas que les pusieron fogata así. ¿Verdad? Bueno. Y como ya tiene muchos días que no llueve se siente el vapor de la tierra como que sale bien caliente. ¿Tú te quieres subir a la hamaca? Súbete aquí pues. Súbete aquí. Súbete aquí. Arriba. Brinca. Brinca. Uno, dos, tres. Arriba. No. Tú brinca. Tú puedes. Tú te has subido. Eso. Uno, dos, tres. Otra vez. A ver. A ver. Brinca. Chepi. Eso. Así mero. Siéntate aquí. Si tú puedes. ¿Cómo quieres que yo te suba si tú te has subido siempre? ¿Eh? Mira la rambita. Le encanta estar aquí en la hamaca también. Meciéndose. Y quería que yo lo subiera. Y él puede. Él puede subirse. Ay, bandito. Quiere estarte maquillando conmigo, ¿verdad? Mi peluchito le gusta que le tiren su pelotita. Ay, peluche también cuando te descuida de un brinco está bien. Ahí te va. Ahí te va para allá. No. Él de un brinco llega arriba también. Y lo que pasa es que Rambo no le gusta ver lo que anda jugando. Se encela y corre a quitarle lo que traiga. Es bien celoso. Y si, familia, pues les... Ay. Ah, sí, te dije que también el brinco te llega arriba. Ay. Te dije. Así. Así. Miren. Les voy a decir una cosa, ¿ok? Antes de terminar con lo que les estaba contando. No podemos ser libres de acostarnos en la hamaca o de sentarnos allá en la mecedora o sentarnos en una silla porque peluche es peor que un niño. Peluche no nos deja en paz descansar un minuto. Nada más ve a uno sentarse y busca lo que sea. Una pelota, un mono, lo que sea. Y nos trae todos rasguñados porque él quiere, trae la pelota y quiere que uno se la aviente. Y trae la pelota y quiere uno que se la aviente. Y así nos tiene todo el rato. No podemos tener ni un rato de paz porque él no nos deja. Él y el Rambo no nos vean. Pero Rambo es un poquito más tranquilo. Rambo lo que tiene es que se acuesta aquí junto con nosotros o viene y se sube aquí con nosotros. Pero peluche no para de jugar. Eso no tiene paz ni juicio. Como decía mi abuelita, no tiene paz ni juicio. Me caí una basura en el ojo. Y así es familia, pues aquí los dejo. Y pues feliz y bendecido día, el día que nos estén mirando. Tal vez sea buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé, pero cualquier cosa que sea, cualquier horario, muchas bendiciones para todos. Y nosotros aquí estamos en nuestro lugar privadito de ahora que ahí tienes una cerca. Aquí nos gustó para poner la maca. De ahí pusimos las dos. Y una va al pino y otra va aquí al muro. Y pues en el día me quería acostar aquí, pero todo el día pega el sol. Necesitamos buscar otro lugar más. Aparte de este para... La sombrita. Como por ejemplo un sábado que no tengamos nada que hacer. Que lo dudo porque siempre hay algo que hacer. Buscar un lugar donde digamos, no, podemos maquearnos ahí un rato, ¿verdad? Pero todo el tiempo tenemos algo que hacer nosotros. Ahorita voy a salir a regar las plantas. Nomás estoy desplazando. Oye, ¿será que se mueve el pino con la maqueada, Ana? Porque creo que nomás ahí se está moviendo mucho, ¿verdad? ¿Ves las puntas? Ay, pero si tú estás de aquel pino. No, pero ahí juntamos los ojos. ¿De ese? Sí, ¿ves las puntas? Ay, ¿cómo lo vamos a mover? ¿Ves las puntas del pino? Sí, ¿verdad? Gracias por ver el video.